Eso es el ritmo mixtecto, algo original a su amigo, el ultimo de él. Ahora pues, vamos a bailar, algo sabrosito, la vuelta a mi distro para ella. Algo sabrosito, que dice la voz. Eso, algo, algo original a su amigo, algo original a su amigo, el ultimo pepero. Vamos a bailar esta vez para mi música mixteca. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.